La cirugía de la escoliosis estaría indicada en determinados casos, pero lo primero que tenemos que hacer es diferenciar dos tipos principales de escoliosis que nosotros tratamos, que una es la escoliosis idiopática del adolescente. Esta sucede en niños, de acuerdo, que están en edad de crecimiento y se les tuerce o se les rota la columna creando una deformidad. Estos niños cuando sus curvas superan aproximadamente unos 50 grados, las deformidades ya empiezan a ser visibles o pueden provocar problemas en el futuro y ya son merecedoras de valorar si son tributarias de hacer cirugía. Las de menores grados normalmente se van siguiendo y se pueden tratar con corse, se pueden tratar con simplemente ejercicio. Después tendríamos la escoliosis o la deformidad del adulto, que puede venir de un niño que no ha sido tratado quirúrgicamente en la adolescencia y después que a los 60-70 años esta deformidad se hace mayor, duele, que es lo más habitual de la escoliosis del adulto, duele o provoca un pinzamiento de nervio y provoca una ciática. Entonces estas personas son tributarias de corregir esa deformidad en ese momento porque les provoca un problema de disbalance severo porque están muy torcidos o por dolor. La cirugía de escoliosis consiste en corregir una deformidad, por lo tanto se tiene que hacer mediante los implantes, los tornillos que se colocan en cada una de las vértebras y tener después unas barras que unieran estos tornillos para corregir sobre la barra la deformidad. Se ha venido haciendo desde siempre doblando las barras en quirófano con la experiencia del cirujano. Es decir, una vez colocados los tornillos se doblan para tener una corrección acorde a lo que cree el cirujano que quiere hacer. Hoy en día tenemos la planificación preoperatoria con la EOS. Podemos, mediante un software, simular cualquier corrección nosotros queremos y enviar a premoldear la barra que va a ser específica para cada uno de los pacientes de modo que la corrección será perfectamente la que nosotros hemos querido para nuestro paciente. Como se trata de corregir grandes deformidades, los riesgos principales son el riesgo neurológico, que esto lo controlaremos con la monitorización neurofisiológica e intraoperatorio, que es obligatorio para hacer este tipo de cirugías en la que la colocación de los implantes estará controlada por la monitorización y en el momento de hacer la corrección también para evitar cualquier evento de tipo nervioso o medular. Aquí diferenciaremos otra vez entre la escolesis hepática del adolescente y la del adulto. Normalmente la escolesis en los niños, por ser niños, por ser sanos, por tener solo algún tramo de la columna que es la que está deforme, tienes que hacer menos corrección. Digamos que el tiempo de estancia hospitalaria es corto, teniendo en cuenta que son cirugías que son grandes, estamos hablando de niños en rango de entre 7 días porque se recupera muy rápido hasta el máximo 10. En cambio, cuando pasamos a las cirugías de corrección o de escolesis del adulto, nos vamos a estancias hospitalarias un poquito más largas y va a depender todo de la edad del paciente de la patología previa. Es decir, pacientes que tengan otro tipo de problemas médicos, frente a una cirugía que es grande, como las cirugías de deformidad, puede alargarse más el periodo de estancia hospitalaria. Por lo tanto, diríamos que estarían entre unos 10 días y 15 días. ¡Gracias!